¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a otro episodio más de Dragon Ball Super Episodio 102 Y la verdad es que la cosa se ha puesto... algo rara, sí, no me esperaba un episodio de este tipo De hecho me he quedado con el culo torcido y no sabía ni siquiera cómo definirlo Más que nada porque hoy... digamos que por un momento he dudado si estaba viendo un vídeo de Sailor Moon de estos antiguos O si estaba viendo Dragon Ball El poder del amor se descontrola, las brujas guerreras del universo 2 Vale, digamos que el capítulo nos empieza con Brienne de Chitao, así como las demás guerreras del universo 2 Las cuales pues están preparadas para iniciar lo que sería una transformación Cosa que parece ser que van a realizar Y digamos que casi tirando la mitad del capítulo se tiran más que nada para eso Cogen todas y ahí con una super presentación se empiezan a transformar Lo que serían las guerreras realizando una secuencia Pero en mitad de la secuencia pues coge a Android 17 Digamos pues que le lanza una ráfaga de aquí Como diciendo, venga a tomar por el culo, que tanto rollo de ceremonia hay Y todo esto, vale, las guerreras se quedan así como flipando ya que no esperaban Que eso viniera de repente De eso pues Goku dice, oye, no has escuchado que iban a transformarse Claro, bueno, vienen las guerreras, se quejan diciendo que las transformaciones tienen su significado Y que todo eso no se puede ser interrumpido Eso se nota cuando llega Topo ahí a toda hostia y le dice, sí, sí, igual que las posiciones de un guerrero Son su justicia, a lo cual pues bueno, vemos que al final queda como todo Y se permite la transformación Las cuales pues se realiza la secuencia de transformación ahí con muchos corazoncitos El típico fondo de estos de colorines Vamos, todo algo super alegre Pero bueno, yo desde mi punto de vista esperaba unas transformaciones algo más echi Y a fin de cuentas no tiene nada de echi O sea, como se te han cambiado estas cosas con los años Cuando antes las transformaciones se basaba en quitarse ropa Y ahora son de ponerse ropa Vale Se han transformado todas las guerreras Ya están preparadas para pelear Y utilizan pues digamos el poder del amor Para atacar a todos los guerreros Aunque bueno, vemos que Jiren coge y destruye esa técnica Y libera lo que sería toda la pista sin ningún tipo de problema Vegeta coge y ya empieza a pelear contra Ribriane Obviamente no todos los guerreros han sido afectados Así que es cierto que una parte han sido afectados Pero bueno, tenemos a guerreros como Vegeta Que directamente se siente como Nos habéis hecho esperar solamente para esto Y a lo cual pues vemos que activa la forma Super Saiyan Y está preparado para enfrentarse a ella Vale Vemos así como que Goku también se está enfrentando a la otra chica A su Rose Vemos también ahí a Ribriane que carga pues ahí haciendo así como si fuese una peonza ahí Girando a toda hostia Y manda a tomar por culo a otro de los guerreros del universo 10 Vamos, que... Siguen cayendo Jirazen San eliminado y el universo 10 cada vez tiene más gente en sus gradas Vale Vemos que su Rose está enfrentando a Goku Ahí lanzando muchísimos golpes Ahí también lanzando ráfagas de aquí De hecho hay una ráfaga de equipos que es como que piensa inteligente y esquiva el golpe Y se prepara para atacar Vamos, las dos son muy molestas ahora de enfrentarlas Luego tenemos a Sankanku La otra Que se está enfrentando a la Android 17 Que está así como que está molesta por el hecho de que les interrumpiera la transformación Y utilizando el campo de escombros con una precisión Consigue atacar repetidas veces a Android 17 Aunque este simplemente pues lo esquiva Pero por los pelos Ya que parte de su ropa está siendo atacada continuamente Por las piazogarras que tiene la tía Sin embargo resulta que todo esto era una estratagema Y Android 17 consigue capturar en su barrera A Sankanku A la cual aprovecha y coge para lanzarla fuera de la pista Sin embargo es rescatada por Vical a tiempo de que esta caiga Donde vemos ahí una escena un poquillo yuri De este tipo O sea un yuri amoroso muy intenso Y vemos que Android 17 es mandado a volar en consecuencia por el ataque de Sankanku Vale Vemos que el stack se ha quedado así como pensativo Viene Android 18 y le dice que si tienes problemas que si le puede ayudar Pero nada Android 17 coge y dice que simplemente como Se enfrentó a una bestia Recordó a las de la isla Y se despistó un poco Pero que ahora se pone serio Viendo ahí a Android 17 a toda hostia O sea se pone bastante fuerte Y consigue echar a Vical Rápidamente Y que como salió de las que vuelan Ahora no le puede ayudar a Sankanku Y coge y empieza a pegar repetidas veces contra ella Y aprovecha y se para Android 17 en el foco El único foco que hay en el estadio Pero a pesar de que es una zona que está así como fuera de la pista No es la parte de abajo Sino la parte de arriba Es como se están preguntando que si eso es trampa o algo Chapa pregunta Pero bueno Los C no dicen que es válido Y que no pasa nada Android 17 coge Se enfrenta a Sankanku Y utilizando una explosión masiva de Ki La manda a volar fuera de la pista Derrotando a dos guerreras del universo 2 Sin embargo toda esa alegría se convierte pues en venganza Ya que Ribrian ve Android 17 Y ahora mismo está Bastante furiosa por lo que ha pasado Y que dice que va a vengar a sus compañeras Teniendo ahí el final del capítulo Vale Pasando a lo que señalan tan importantes Tenemos los siguientes 1. El universo 2 muestra sus poderes de luz y amor Muy... vale 2. Goku y Vegeta enfrentan poderes molestos Ya que hemos visto que se han estado conteniendo obviamente Para no perder tantas energías 3. Android 17 derrota a Sankanku Y Vical del universo 2 4. Ribrianne preparada para derrotar a Android 17 Y 5. La más importante Quedan 39 minutos para que finalice el torneo Ojo con todo lo que ha caído Y quedan 39 minutos No se cuantos han caído de los 80 Pero ojo eh 39 minutos De 48 ha pasado como una cuarta parte del torneo Más o menos O una quinta parte Y luego pasando al análisis Bien Aquí tenemos el planning de todos los participantes Y vemos que obviamente pues Se siguen tachando Se siguen tachando La que tiene la X negra es porque me había equivocado Pensaba que era la otra y ya está corregido Vale Vemos que el universo 2 Pues... No para en sí De perder oponentes No para en sí de perder oponentes Pero... Vemos que los demás O sea digamos que el 9, 10 y el 11 Son los que por ahora han perdido más Mientras que los otros de arriba El 6 no ha perdido ninguno Por ahora se mantiene así Al ataque Habrá que esperar y ver Con los demás Eh... Es que claro Para el episodio siguiente Va a ser Ribriane Contra Android 17 Y habrá que esperar Si para Si para los siguientes Habrá más caídas de guerreros Hay... En muchos sitios Se están apuntando Que Gohan Va a desvelar su poder Y va a derrotar al universo 10 Los que quedan Eh... Que Goku va a mostrar Su nueva transformación Quién sabe Son muchas cosillas Y no se sabe Cuál será la buena Y cuál será la mala Así que nos despedimos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Dragon Ball Super Muy buenas Y hasta la próxima ¡Gracias!